Con el permiso del presidente de la mesa directiva, diputadas, diputados, diputades, invitados especiales, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen. Tendré que ocupar este espacio en tribuna porque simplemente no me puedo quedar callada frente al trato indigno que recibimos en este Congreso, mis invitades y yo, el pasado viernes 18 de octubre. En el foro por el Día Nacional contra la Discriminación, donde asistieron personas que pertenecen a grupos vulnerables, como indígenas, afrodescendientes, así como de diversas discapacidades, sordomudas, ciegas, parapléjicas, entre otras. De antemano, agradezco la llamada que me realizó el día de ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Francisco Vázquez, en la que se me explicó lo ocurrido en la organización del evento. Sin embargo, y como dijo la presidenta de la República en su toma de protesta, lo que no se nombra no existe. Por ello, debo decir que lo sucedido el pasado viernes fue, por demás, discriminante. Y voy a contextualizar un poco de lo ocurrido. Inicialmente, solicité el uso del Salón Benito Juárez para la realización de este evento, pensando que logísticamente sería el espacio más accesible para recibir a las personas con discapacidad motriz y personas ciegas, ya que es el espacio más cercano a la entrada del recinto legislativo y cuenta con rampas que facilitan, en su caso, las maniobras que por su condición usualmente son necesarias para ellos. Sin embargo, este espacio me fue negado vía telefónica, argumentando que se llevarían a cabo otros eventos ya que habían sido asignados. Y se nos otorgó el Salón Narciso Basols, el cual, como todos sabemos, es el espacio más alejado del acceso principal y afecta en su movilidad a las personas que entraron con silla de ruedas y muletas. Y es necesario mencionar que dejamos constancia que ese día, a la misma hora, no había ningún evento en el Benito Juárez. Así mismo, y debido a que se trataba de un evento donde había personas sordas y no un evento frívolo como muchos tal vez imaginaron, solicité en tiempo y forma al intérprete de lengua de señas. Pero este también me fue negado vía telefónica. Y no fue hasta que denuncié esto que en la transmisión en vivo aparecieron en la pantalla no uno, sino dos intérpretes. Y ya transcurrido el evento, también me hicieron llegar el oficio donde se negaba por escrito la petición del intérprete. Todos los oficios los tengo en mano. En este momento, y a la letra del documento, me respondieron que el intérprete de lengua de señas no me sería aprobado porque de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este solo está reservado para las sesiones legislativas. Lo cual nos debería de llamar a modificar urgentemente todo aquello que limite nuestra empatía, sensibilidad y herramientas para que nuestro quehacer legislativo sea honroso. También para este evento se nos negó el servicio del agua y café. Y yo les pregunto, compañeras y compañeros, ¿cuándo aquí en el recinto nos ha faltado una botella de agua o un café? Al ser negado vía telefónica, el coordinador de mi bancada, Juan Cepeda, desistió de solicitarlo, porque nosotros, como oposición, siempre vamos a mostrar una cara digna y no nos vamos a doblar por un vaso de agua. Pero eso hoy no me impide que le solicite a mi coordinador de la bancada que en el comité de administración donde él es integrante, que exija un informe de lo que esta legislatura ha gastado en 48 días que llevamos, para que todas y todos tengamos conocimiento de cuánto nos cuesta un café o un vaso de agua en el Congreso, el cual para este 2024 tiene presupuestados más de 2 mil millones de pesos, todo ello atendiendo a la transparencia y rendición de cuentas. Con todo lo anterior, vienen a mí diversas reflexiones. En el marco de un evento contra la discriminación, nos discriminaron. Y yo les pregunto, ¿por qué el matrato? ¿Porque somos oposición? ¿Porque soy mujer? ¿Porque soy acción afirmativa indígena? Qué indignante que el Día Nacional contra la Discriminación, esto pasó en nuestra legislatura. La que se dice la casa del pueblo. La que hoy en día tendría que llamarse la legislatura de la diversidad. Por eso hoy tenemos estas lonas y estos carteles. Porque en el Congreso del Estado de México se discrimina. ¿Ustedes creen que en este recinto es un lugar incluyente? Pues no. Ejemplos tenemos muchos. Este recinto legislativo no cuenta con rampas para que las diputadas o diputados, quienes todos los días que tenemos sesión, tienen que ser asistidos, porque no hay una rampa para que puedan acceder por sí solas o solos. Porque estas escaleras que algunas personas y la mayoría de las personas subimos, en unos segundos, para ellos requiere un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué insensibilidad se tiene en esta legislatura? ¿Dónde queda el llamado humanismo mexicano que tanto se pregona? Tampoco contamos con baños mixtos, donde cada persona elija dónde entrar, sin importar el género que ha asumido tener. Debemos corregir el camino y dejar de centralizar la toma de decisiones legislativas, que lejos de facilitar nuestras labores, las burocratiza. Compañeras y compañeros, ¿sabían que para emitir un boletín de prensa institucional de actividades de alguno de los diputados, diputadas, diputades, información que se origina al momento, se debe enviar un oficio al coordinador del grupo parlamentario, quien a su vez debe enviar otro oficio al presidente de la JUCOPO para su autorización? ¿No les parece esto una aberración burocrática? Ahora les pregunto, ¿de qué sirve que esta sea la legislatura de la paridad? ¿Dónde somos más mujeres y un diputade? Si al final pareciera que hay diputadas de primera, de segunda y de tercera. ¿Por qué afirmamos que buscamos la igualdad si hay bancadas más importantes que otras? ¿Somos una verdadera legislatura de acciones afirmativas con representantes en sus plenos derechos o seguimos solo cumpliendo una cuota para ser políticamente correctos? Por el bien de nuestra legislatura, espero que estos hechos lamentables no se repitan con ningún diputado, diputada o diputade. Para que ningún otro legislador sea, como en mi caso, víctima de racismo o de clasismo. La bancada naranja está consciente que esta mayoría legislativa nos supera en número, pero nunca en ideales y causas que al final son lo más importante. Solo les recordamos que la soberbia y la arrogancia nunca serán buenas consejeras para hacer política. Estos tres años se van a ir muy rápido, pero la vergüenza de estas conductas quedará para siempre. Y en Movimiento Ciudadano seguiremos firmes, porque este grupo de hombres y mujeres nos sobran valores. Y reitero, dignidad para exigir un trato de iguales. Y en esa exigencia, escúchenlo bien, nunca vamos a dar un paso atrás. Y presidente, compañeras, compañeros, compañeres, con respecto a la reforma constitucional, Movimiento Ciudadano votará a favor. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.